Eraosotru. Mujo ser, ahora le. Mujo ser! ¡BANG! ¡BANG! ¡Ahhh! ¡CORREA DE VALDE! ¡CORREA DE VALDE! ¡CORREA DE VALDE! ¡A lo! ¿Puliches nesan? Sí, 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 sí. 5.5 minutos después de reparar la acción en estos déclarios. Así que nos hayan traído al día para llevar la clube. Ahora, ¿qué me está pasando? 5.5 minutos después de escuchar Raad San. Sí, la dec embarkación de escuchar el Trabaj. 6.7 minutos después de escuchar a Reliador del Trabaj. La Lugan está en la caja de cada dos días. ¿Qué es lo que nos hacía? Sir, ¿qué es lo que nos hacía? ¿Qué es lo que nos hacía? ¿Mijobodhi? ¿Mijobodhi? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué es lo que nos hacía? ¿Qué es lo que nos hacía? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quick, fast, move. Yes, sir. Sam. Sir. Registration number are checked? Ok, sir. Kania, check that, check the tar tracks, please, move. Sir. There is information on the road. Now, you have the registration number of owners. Ok, sir. Immediately. Mr. Chatterjee, ¿no tiene que estar en el cobre de un 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 cobre?